Amigo Sabes Acabo de conocer Una mujer que aun es una niña Sabes tiene los 17 aun Es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Es callada, tímida, inocente Tiene la mirada Tomo la mano Siente algo extraño La abrazo, la abraza Empieza a temblar A temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación Haz En su vida Haz En su vida Que si eso es el amor 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 Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Tomo la mano y siente algo extraño Me abrazo, me abraza y empieza a temblar A temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación así En su vida, así, en su vida Que si ese es el amor, que si ese es el amor Que si ese es el amor, que si ese es el amor Que si ese es el amor, que si ese es el amor Que si ese es el amor, que si ese es el amor Gracias por ver el video.